Haz de la iglesia, haz de nuestros corazones, tierra fértil que la palabra sembrada de fruto al ciento por uno, al sesenta y al treinta por uno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Dele la gloria a Dios. Aleluya. No se vaya a dormir porque camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente cristiana que se duerme. Se lo lleva el chaco león. Ustedes duerme. Amén, despiertitos. Y vamos a aprender en esta mañana, oh, el Señor nos quiere refrescar un poco nuestro corazón. Lo que Dios hace, porque posiblemente son incontables las veces que se haya predicado en esta iglesia el tema del perdón, yo lo sé. Pero Dios nos viene a recordar cada día lo que es necesario poner en práctica. Porque a veces nos cuesta como humanos, como cristianos, algunas cosas se nos hacen difícil de poner por obra y en práctica. Y una de esas cosas es el perdón. Es una de las luchas más duras del cristiano poner en práctica el perdón, ¿sabe? Hay muchas cosas que para nosotros son fáciles. Los que tuvimos problemas con el alcohol, con la droga, o otros vicios, otras adicciones. Los que crecimos en un ambiente turbulento, con malas palabras, con una enseñanza diabólica. Bueno, se nos ha hecho fácil abandonar muchas costumbres, pero el perdón es uno de los casos más difíciles para un creyente. De veras. Y Jesús enseña en la oración acerca del perdón. No faltó, está allí incluido. Y Él dice en la oración nosotros debemos de decir, perdona nuestra deuda. O sea, cuando nosotros estamos orando y los que empezamos siempre con el Padre Nuestro, allí va incluido la oración. Y decimos, Padre, perdona mis pecados, mis deudas, mis ofensas, así como yo perdono también a aquellos que me ofenden. Es fácil decirlo. Es fácil mencionar en la oración, perdóname, así como yo perdono. Pero a veces será en realidad cierto que nosotros también hemos perdonado o estamos perdonando de la manera que Cristo nos ha perdonado. Esa es la pregunta. En realidad nosotros también estamos cumpliendo así como Jesús cumple con nosotros, así como Dios ha cumplido. Porque cuando Jesús nos llama, Él nos perdona y no nos recuerda nuestros pecados, dice la palabra. Jesús no nos está recordando lo que hicimos. Y dice claramente como nosotros perdonamos. Verso 14 Porque si no perdonamos, dice porque sí perdonamos. Primero dice si perdonamos. Porque si perdonas a los hombres, si perdono a los hombres sus ofensas. ¿Qué es una ofensa? Algo que te haya lastimado. Algo que te lastimó verbalmente. Algo que te dijeron. Algo que hicieron. Algo que hirió tus sentimientos. Tu corazón está herido. Te duele. Te duele dentro de tu ser, en tu alma. El hecho, lo que sucedió en contra tuya. En contra de tu familia. En contra de alguien que tú amas. Y dices, a veces en tu corazón, como es difícil perdonar. Tengo mucho coraje contra tal persona. Siento que no puedo perdonar. Y Él dice, si tú puedes perdonar eso que te hicieron. La ofensa. Lo que te causó dolor. Dice, os perdonará también a ustedes, vuestro Padre Celestial. Dice, si tú logras perdonar lo que te hicieron. Dice, también tu Padre que está allá en el cielo, también te va a perdonar. Pero ahí viene la otra parte. Primero dice, si tú perdonas, tu Padre te perdona. Pero viene la otra parte. Pero si no perdonas. Ahí está, verso 15. Dice, más, si no perdonas a los hombres sus ofensas. Si no perdonas a la persona que te lastimó. Que te hizo daño. Que te hirió. Que te ofendió. Y que te duele en tu corazón lo que te hicieron. Entonces dice, claramente, sí. Y tú veo. Dice, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. La pregunta es. Levante la mano los que aquí hemos ofendido a Dios. Solo uno y dos. Los demás no. Tres. Desde que tenemos uso de razón, hemos ofendido a Dios. Siempre. Siempre. Con un hecho a veces, con un gesto, con un pensamiento. Con una mirada. Ofendemos a Dios. Pero la diferencia es que Él sí perdona. Es que Él sí en el instante nos perdona lo que nosotros hacemos cuando nos arrepentimos. Porque su amor es infinito. Si usted y yo hacemos algo y le decimos, Señor. Fallé. Sé que te ofendí porque lo sabemos. Perdóname. Y de corazón decimos, perdóname. ¿Acaso Dios no nos perdona? ¿Usted cree que sí nos perdona? Dígalo fuerte. ¿Cuántos creen que sí nos perdonan? Sí. Claro que sí. Vaya conmigo a Mateo 18, 21, por favor. Vamos a ver por aquí un caso. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 18. Verso. Aleluya. Verso 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, vea usted. Siempre estaba Pedro ahí, curioso, ¿verdad? Al lado del maestro. Como nosotros, ¿verdad? Somos muy curiosos. Y nos acercamos, ¿verdad? Al pastor o nos acercamos a la palabra y de rodillas le decimos al Señor, ¿verdad? Señor, ¿qué significa tal cosa? Señor, quiero saber. Y a veces estamos curiosos. Queremos saber qué significa algún verso. Y pues le estamos preguntando al Señor. Nos acercamos a nuestro pastor. Y Pedro se acerca. Jesús se le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Primero él pregunta. Y dice, maestro, ¿cuántas veces puedo perdonar al hermano o a la persona que peque contra mí? Y él mismo da una respuesta. Y le dice, maestro, ¿hasta siete? Pedro estaba poniendo un límite. Y muy corto, por cierto. Siete veces. Pero Jesús le responde y le dice. Jesús le dijo, no te digo hasta siete. Si no, ¿hasta cuántas veces? Díganlo más fuerte. ¿Cuántas veces? Y si lo multiplicamos, ¿a cuánto equivale? Cuatrocientas veces, siete por siete, cuarenta y nueve. Cuatrocientas novena veces. Aleluya. Gloria, ¿dónde? Espera. Cuatrocientas novena veces. Cuatrocientas novena veces. Jesús dice, tienes que perdonar. Lo bueno es que ya traigo mi dios con mi dios. ¿Sabes? Por eso no nos preocupamos. Jesús dice, hasta siete. ¿Cuántas veces? Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Hay poder en Cristo. Aleluya. Ahora, podemos nosotros preguntarnos. ¿Será posible que le fallemos a una persona cuatrocientas noventa veces? Yo creo que a lo mejor no puede ser posible. Es mucho. Prácticamente quinientas veces. O puede ser que sí. Pero Jesús le da un número al que le está diciendo automáticamente siempre. Automáticamente el número que Jesús da es todo el tiempo. Cada vez que venga tu hermano y te pida perdón porque te falló, perdónalo. No le pongas un límite al perdón. No le pongas un límite a la persona y le tengas que decir, ¿sabes qué? Ya te perdoné siete veces. Para la otra que vengas ya no te perdón. ¿Alguna vez has escuchado a una persona que dice así? Hay gente que dice, ya me la hiciste una vez, ya me la hiciste otra vez. Para la otra, ¿quién sabe? Porque la tercera es la vencida. Yo creo que sí. Sí hemos escuchado personas que hablan de esta manera, ¿cierto? O a lo mejor somos nosotros. Ahí entonces dice usted, seré yo, maestro. Que alguna vez hemos puesto condición a la persona, al hermano. Y le hemos dicho, ¿sabes qué? Ya me fallaste muchas veces. Yo creo que para la otra, definitivamente, ya no te puedo perdonar. Para la otra, mejor aléjate. No te acerques a mí, porque ya no será lo mismo. Porque a veces hemos dicho así, o hemos escuchado que alguien diga así. Ya no te puedo perdonar. Es suficiente lo que me hiciste ya. Pero Jesús dice, oye, ¿acaso tú me has fallado una vez nada más? ¿Acaso tú me has fallado nada más siete, Pedro? ¿Solo siete veces había ofendido Pedro a Jesús? Si fuera así, entonces nosotros ya no tendríamos perdón. ¿Hoy qué hacemos aquí? Si fuera por el número de veces, entonces, ¿qué hacemos aquí? Porque yo creo que desde que tenemos uso de razón, son miles y miles y miles y miles y cientos de miles de veces que le hemos ofendido a Dios. Y Él siempre ha sido fiel. Por eso dice, su fidelidad es grande. Porque la fidelidad de Dios es que Él prometió perdonarnos y siempre nos perdona cada vez que venimos y nos humillamos a Él. Denle la gloria a Cristo Jesús. Y a su nombre. Leamos esta historia. Verso 23. Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y a todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor. ¿Qué le decía? Señor. Le suplicaba. Señor. A lo mejor ya está llorando con lágrimas en los ojos. Le suplicaba ahí de rodillas, Señor. Como venimos nosotros muchas veces, ¿verdad? De rodillas. Y lloramos y le decimos, Señor, perdón. Y este hombre rogaba a su señor, y le decía, perdóname. Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Espérame, ten paciencia. Si voy a pagar, pero dame la oportunidad. Y si lo perdonó, y dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Esa es la misericordia de Dios, lo que nosotros muchas veces no podemos poner en práctica. La misericordia. Dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. De una vez. No le dijo, ahí me pagas poco a poco, pagos pequeños como Electra, aunque te salga triple. Pero, ahí me pagas. No, le di con te perdón. Bonito, así le dijeran Electra un día, ¿verdad? No pudiste pagar, ya vi que estás llorando. No pagues. Vete en paz. Pero no, ¿verdad? Ahí no hacen así. Y le soltó y le perdonó la deuda. Veintiocho. Pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus consiervos. Que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me den. Vea usted, vamos a analizar un poquito la historia. Este hombre que debía diez mil talentos. Hagamos de cuenta que hoy usted debe, pongámosle así cien mil pesos en aquel tiempo. Y usted va corriendo con la persona con la que usted está endeudada. Y esta persona está a punto de meterlo a la cáncer o hacer algo trágico contra usted y su familia. Y usted se postra de rodilla y tora y le suplica. Y le dice, perdona mi deuda. Y esta persona le perdona. Y usted sale los costos y contento. Wow, le han perdonado cien mil pesos. Y salimos gritando contentos. Y de repente en la calle encontramos a otra persona que a mí me debe, supongamos que mil pesos. Y yo voy con la persona, la encuentro y le digo, oye, y lo agarro de la garganta. Cuando dice, haciendo de él, quiere decir que lo agarró del cuello. Y lo estaba ahorcando, dice. Oígame, no. Lo estaba ahorcando. Lo tenía de ahí del cuello, haciéndole presión y obligándole a que le pagara los mil pesos. Y aquel hombre, ya mi barbino asustado, también empezó a hacer lo mismo que él había hecho, a suplicar. A suplicar el perdón. Dice. Y haciendo de él, agarrándolo fuerte. Cuando dice que lo estaba ahogando, lo estaba ahorcando. No es que nada más se paró y le gritó, lo ofendió. No, lo estaba lastimando. A su persona. Lo estaba ahorcando. Y dice, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo también hizo lo mismo. Se postró a sus pies y rogando, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Lo mismo que había dicho él. Cuando a él le estaban cobrando, que a él no le apretaron su cuello. Lo mismo suplicó también su deudor. Le robó y le dijo, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar, pero espérame. Espérame a que trabaje, espérame a que consiga un trabajo, espérame a que tenga dinero. Y te voy a pagar, aunque sean pagos chiquititos, pero te pago. Pero este hombre no reaccionó de la misma manera que su señor. Esa es la lección. Que él no reaccionó de la misma forma que con él hicieron misericordia. Él no hizo misericordia. Dice, más él no quiso, verso 30. Dice, si no fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Vea usted a este hombre malagradecido. ¿Cómo se le llama esa? ¿Cómo se dice la palabra malagrado? Malagradecido. ¿Qué es un malagradecido? Al que tú le has dado de comer, lo has cuidado, le has enseñado, le enseñaste a caminar y que un día te golpee en la cabeza. Es un malagradecido. Como los nueve malagradecidos, Jesús sanó diez y solo uno regresó y los demás no vinieron a agradecer. En el centro de rehabilitación han pasado cientos de personas. Eso es lo que le platicamos a veces a los pastores, a las personas donde nosotros pasamos recaudando fondos para el centro de rehabilitación. Y le decimos, hemos visto pasar cientos de personas, hermano. Pero de esas cientos de personas, claro que no todos han sido liberados, no todos han sido sanados. ¿Por qué? Porque depende también de cada uno, de cada persona. Pero de los muchos que han sanado y han recibido misericordia en el albergue, han tenido alimento, han tenido lugar para dormir, han estudiado, han recibido. Muchos ahí recibieron desde kinder, primaria, secundaria, universidad, con la recolección, con lo que se recolecta en las iglesias y en las calles, o donde vamos a recolectar nosotros con lo que se recauda. Mucha gente ha comido en el centro de rehabilitación. A mucha gente se le ha comprado medicina. Muchos han tenido un uniforme, una mochila, un par de zapatos, a causa de las bendiciones, por la misericordia de Dios, que en la recolección llevamos nosotros al centro de rehabilitación. Ahora, la pregunta es, estas personas que han recibido todos estos beneficios, ellos están ahora regresando el favor, por decirlo así, o enviando algo para el centro de rehabilitación, donde ellos digan, allí crecí, o allí nací, allí crecí, allí me alimentaron, allí me cuidaron, allí estudié, allí recibí un título. A la mayoría, hay que hablarles por teléfono, y eso sí te contestan. De veras, a veces mi pastor está pensando, ¿a quién le hablo para que nos apoye? Ah, ya sé, a fulano aquel que estuvo acá, y le hablo y no le contestan. Le manda mensaje, no lees, no contestan. Se llama malagradecido. Y hay muchas personas así. Por eso nosotros no trabajamos para la persona, para el hombre, no trabajamos para la gente, trabajamos para... Para Dios, exactamente. Trabajamos para Cristo, porque cuando nosotros hacemos todas las cosas como para Cristo, Él es el que nos va a recompensar, la gente no te va a saber recompensar. A veces hacemos un favor y estamos esperando a ver si aquel me regrese. No, no espere, no te lo va a regresar. Difícil el que te lo regrese. Por eso Jesús fue claro y dice, cuando hagas una cena, no invites a tus amigos y aquellos que te pueden regresar el favor. No, invita al que no te puede regresar el favor, a los que están en la caña. Cuando tú envías una ofrenda para hacer tu rehabilitación, los que comen allí y los que, de alguna manera, les llegue ese apoyo, esa bendición, no esperes que un día te van a agradecer y van a ir a tu casa a decirte, gracias, hermana, hermano, porque usted envió bendición y yo comí y yo estudié por lo que usted envió. No, ninguno. Ninguno. Pero a esos es que dice Dios que tenemos que ayudar. Dale de comer al que esté en la calle, al huérfano, al hambriento, al pobre. No le des de comer al que te puede regresar el favor. Avanzamos. Verso 31. Viendo sus consiervos, dice, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y repirieron lo que sucedió, dice, a su señor. Entonces, llamándolo a su señor, a este varón al que le había perdonado los diez mil talentos, lo llama otra vez y le habla y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me drogaste. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así también, dice verso 35. Así también, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quién vive? Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte, hermano. Dice, así hará el Señor al que no perdone de todo corazón, hermano. Oiga, qué difícil. A veces decimos, ay, yo voy para el cielo, yo ya estoy listo. Si Cristo viene ahorita y en nuestro corazón estamos odiando a alguien. ¿Qué es porque cantamos bonito? ¿Qué es porque predico bonito? ¿Toco bonito la guitarra, el bajo, el teclado? No, hombre, yo ya tengo boleto comprado, sí, cómo no. Y en nuestro corazón estamos que nada más vemos a las personas y decimos, oh, ay, cómo se me tuercen las tripas cuando veo a fulano. ¿Sí le pasa, sí? ¿O solo a mí? A ver, yo creo que siempre hay una ocasión, ¿verdad? En la que alguien nos hace algo y de repente como que nuestro corazón se resiste. Y ahí es donde está la lucha, que tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Y hay ocasiones en las que tenemos que acercarnos a la persona y decirle, hermano, hermana, te pido perdón porque me caes. ¿Tendría usted el valor de hacerlo? Levante la mano a los que tendrían el valor de hacerlo. Mire, solo uno, dos, tres. Porque no es fácil, ¿verdad? Las vemos las personas. Y más que le dice el pastor, hermana, usted va a ir con ella, con ella, con ella. Ay, no, ¿por qué? Cámbienme de grupo, por favor. Y estamos en la iglesia, profesando que somos hijos de Dios. Profesando que vamos para el cielo. Cantando, me voy con él, me voy con él. ¿Pero con quién? ¿Con el de la bicicleta o el de la moto? Me voy con él. Vamos a continuar. A ver. Colosense, capítulo 3, verso 13, por favor. Dice, como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Vean lo que él dice. Como el Señor, dice Pablo, así te perdonó. Ah, bueno. La pregunta es, ¿cómo te perdonó Dios a ti? ¿De qué forma te perdonó Dios? ¿De la misma que tú estás intentando perdonar? ¿O de la misma que yo estoy intentando perdonar? ¿Qué es en realidad el perdón? ¿A qué se refiere cuando dice perdón? ¿Cómo entiendes tú la palabra perdón? Una ocasión yo estaba predicando, ella tiene muchos años. A lo mejor ni más de 10, no sé. Estaba predicando allá en San Cristóbal de las Casas. Andaba con la hermana Mari y otro grupo. Andábamos como unos 10, unos 12. Y de repente, una noche, estuve predicando en una vigilia. Creo que era vigilia o culturía. Una vigilia, ¿verdad? Una vigilia. Estuve predicando, hermano. Y de una manera tan tremenda se manifestó el poder de Dios. Que la gente hasta de rodillas danzaba, hermano. Una cosa tan bonita que, híjole, hermano. Lloraba la gente. Y la gracia de Dios se manifestó en todos los que estábamos en aquel lugar. Tremendo, hermano. Que, híjole. Terminamos, a pesar del frío, estábamos empapados de sudor. De tanto gozo que había. Pero muchas veces, después de ese gozo fuerte, viene la prueba. Y al otro día temprano, me llegó la prueba. Me habla mi esposa bien temprano. Y me dice. Ay, es que no sé, quiero decirte algo. Pero no sé cómo decirte. Ella se había quedado en Pijiquiapa con mis hijos. Estaban chiquitos todavía. Y luego me dice. Ay, no, mejor no. Y luego. Y creo que hasta me colgó. No tuvo valor para decirme al momento. Santo Dios y yo con aquello. ¿Qué será que me iba a decir? Entonces le marqué y le dije. A ver, explícame. Y creo que ella ya no me habló. Me habló mi pastor. Y me dice. Mira, a lo mejor tu esposa intentó decirte. Pero no pudo. Pero yo sí te voy a contar. A ver, le dije. ¿De qué se trata? Y me dijo. No. No te voy a contar por teléfono. Te voy a contar personalmente. Y me dice. Pero tú estás en Pijiquiapa. Yo estoy en San Cristóbal. Y apenas el viaje. Apenas habíamos llegado unos días. ¿Verdad? Y nosotros tardábamos hasta 20 días. Y nos faltaba mucho recorrido. Entonces me dice. Vamos a hacer una cosa. Dice. Nosotros fuimos a Tustla. Ustedes bajan a Tustla. Y ahí nos encontramos. Y platicamos. Y oramos. Le dije. Bueno. Está bien. Y entonces ella platicó con el Manamar. Y platicamos con el equipo de jóvenes que andábamos. Y nosotros bajamos a Tustla. Y ahí en un lugar específico nos encontramos. Y sí. De pronto empezaron todos a orar. Me pusieron en medio. Y ahí oraban. Y yo escuchaba el corazón. Y yo decía. Señor. Fortalecele. Padre. Ayúdenle. Y yo. Dios mío. ¿De qué se trata? No me habían dicho nada. Nosotros teníamos un carrito que habíamos hecho con esfuerzo. Y de repente pasó el esposo de una hermana que es predicadora. Y le dijo a mi esposa. Este. Que necesitaba pasar corriente a su carro. Porque se había descargado su pila. Entonces. Bueno. Mi esposa dijo. Es esposo de una hermana. Es predicador también. De hecho. Este varón. Nada más que creo que andaba medio descarriadito. Y bueno. Ella le dio el carro. Con confianza. Llévelo. Y pásale corriente. Pero nunca volvió el carro. Cuando le avisaron a mi esposa. El carro estaba en llamas. Se quemó. Y dice. Todavía me dice mi pastor. Bueno. Entonces. Me oraron. Ahorita les sigo contando. Me oran. Y ella dice. Mi pastor. Es que mira. Dice. Lo que pasa. Es que tu esposa. El hermano. Así. Tu la natal. Fue. Y le prestó tu carrito. Para pasar corriente. Pero creo que pusieron los cables al revés. No sé qué pasó. Y. Agarró fuego. Y en vez de que. El hombre lo buscara. Porque apagase. Corrieron. Que ahí dejaron el carro quemando. Y cuando me dice así. Hermano. Santo. Se le fue la unción. Pues no te están diciendo. Que tu bicicleta le rompieron. La llanta. Salvador. Estábamos hablando de un carro. Dios mío. Yo me quedé así. Nada más miraba. Todos a mi alrededor. Todos estaban viendo. A ver. Qué decía él. Y dice. Me dice mi pastor. Ya sé lo que sientes. Y no le voy a decir lo que dije. Amén. Pero si me sentí. Como persona. Como humano. Sentía terrible. Hermano. Que te den así. De repente una noticia. Y todavía me dice mi pastor. Y allá veo a tu pobre mujercita. Con la pirita. Que el lobo venía. Ella que el hombre. En vez de que el hermano. Trajera la pila. Chamuscada. Mi esposa llevaba la pila. Le hablaron. Ya sé cómo le hicieron. Para arrancarle la pila. En medio del fuego. Y la pilita. Traía. Más coraje. Sentía yo. Dios mío. Ya quería venirme volando. A ver. ¿Dónde está el sinvergüenza. Dice un hermano. A ver. Hermano. Híjole. Empezó. Que ella prueba en mi corazón. Y me dice mi pastor. Me dice. Lo que predicas. Tienes que sostener. Porque una cosa es pararte aquí. Y hablar. Bla, bla, bla. Bla, bla. Y otra cosa es que sostengas lo que predicas. Son dos cosas diferentes. Porque fácil es subirse aquí. Y decir. Hermana. Perdone al hermano. Hermano. Perdone a la hermana. Y cuando me bajo de aquí. Yo no puedo perdonar. ¿Sí o no? No es lo mismo hablar. Que vivirlo. Por eso dice. Verdad. No es lo mismo. Ver el toro desde afuera. Que estar adentro. Historiando. Verdad. Uli. 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 No es lo mismo. Que verlo desde allá afuera. Entonces. Me dice mi pastor. Vamos a sonar otra vez. Cuando me vieron. Saber que cara me vieron. Y me agarran otra vez. Me ponen en medio. Y me echaban hasta el montón. Entre todos. Porque con él. La daba un grupo. Conmigo. La daba. Díscoles. Imagina. Ay. Encima de mí. Estaban parre. Ayúdale. Dale. Mase yo de lo que perdió. Y ahí me estaban apretando. Y bueno. Yo allí. Angustiado. No hallaba que pensar. Y luego nos llevaron a la casa de una. De una hermana. Que tenía una iglesia. Y allí meditando. Estaba ahí meditando. Cuando escuché la voz. De Dios. Que me habló. Y me dijo. ¿Qué cuesta más? ¿O qué vale más? Me dijo. Me habló la voz de Dios. Y me dijo. ¿Qué vale más? ¿Las almas o el carro? Iba allí llorando. Le dije. Pues las almas. Señor. Estaba llorando por el carrito. No había sido fácil. Para tener ese carrito. Hermano. Y yo. De repente. Dije. Hijo. Y yo estaba angustiado. Que cómo es posible. Que algo te pasa. ¿Sabe qué? Lo primero que se pregunta el cristiano. ¿Por qué a mí? ¿Sí o no? Señor. ¿Por qué a mí? Si yo diezmo. Yo ofrendo. Yo mira las flores que traje. Yo vine a barrer. Vine a trapear. Soy el que cantó la alabanza. Soy el predicador. De tu palabra. ¿Y por qué a mí? Es lo primero que le preguntamos a Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Al que no trajo flores. ¿Por qué al que no predica? ¿Por qué no le pasa mejor al vecino que ni siquiera viene al culto? Nosotros la queremos hacer de Dios. Y así me habló el señor. Me dijo. ¿Qué vale más? Yo allí meditando. Me dijo. ¿Qué vale más? ¿Tu carro o la salva? Yo respondí. Le dije. La salva. Y me dijo la voz. Pues sigue preditando. Sigue preditando. ¿Y sabe qué hicimos? Allí nos dimos la vuelta en Tuzla. Y nos fuimos de regreso a San Cristóbal. A seguir predicando la palabra de Dios. Denle un aplauso al señor que sí. Aleluya. Bendito sea su nombre. Estuvimos con otros. A lo mejor unos 10 días. No recuerdo bien. Y bueno. Anduve con aquello en mi corazón. Pero. De pronto yo empecé a orar. Y le dije. Señor. Yo voy a orar. Porque quiero ver tu mano de poder. Yo quiero sentirme bien. Sentir mi corazón libre. Porque sabe. Cuando nosotros no podemos perdonar. Hay una carga en el corazón. Hay algo que no te deja en paz. Hay una raíz de amargura en el corazón. Que no te deja sentir paz. Que nos sentimos cargados. Presionados. Hay una opresión. En la falta de perdón. Es como la cangrena. Se va carcomiendo el corazón. El alma de la persona. Es como las construcciones. A la orilla del mar. El salitre. Va carcomiendo. Y cuando vienes a ver la pared de tu casa. Los pilares están carcomidos. Así es. La falta de perdón. Destruye el alma. La amargura. Que entra en el corazón. Destruye el alma humana. Una persona que no puede perdonar. No puede ser perdonada. Aunque hagamos milagros. Y hagamos lo que hagamos. En la obra de Dios. Pero nuestro corazón no puede ser libre. Está atado. Con las cadenas que el enemigo puso. A través de la falta del perdón. Si son más graves las cosas que nosotros le hemos hecho a Dios. Y Él nos ha perdonado de corazón. ¿Por qué usted y yo no podemos perdonar? Regresamos a Pijiquiapan y yo orando. Orando. Hermano. Cuando regresé a Pijiquiapan. Porque cuando estuvimos en Tulsa. Que el pastor me vio como estaba yo angustiado. Le dije. Siento que se me retuercen las tripas. Y me dice. Ay. A mí hasta diarrea me dio. Cuando vi tu carrito. Me dio un día de. Aleluya. Hermano. Terrible. Cuando llegamos a Pijiquiapan. Yo le dije. Ahí está un palo de almendra. Y el carrito. Lo fueron. Mi pastor mandó a los muchachos al albergue. Que lo trajeran así. Arrastrando el carro. Y lo estacionaron así. A un lado del albergue. Y había un palito de almendra. Ahí que le diera la sombra. Y le bajaron su cofrecito. Y cuando yo llegué. Le dije. Señor. Si no me siento preparado. No quiero voltear a ver el carro. Y pues. Le hice el que no miraba. Y estaba el carro acá. Y lo me abajé. De la camioneta que andábamos en el albergue. Y lo dejé. Y entré así. Nada más con medio reojo. Así le echaba. Y estaba volteando para allá el carro. Y la parte de atrás estaba. No estaba quemada. Era la parte de adelante. Entonces pues. No le alcanzaba yo a ver. Que estaba quemadito. Pasaron varios días. Y no lo miraba. Y salía por allá. Porque yo me lo propuse. Le dije. Señor. Cuando yo lo vaya a ver. Quiero estar preparado. Que mi corazón ya no sienta nada. Que me respale. Y me bañé de aceite. Y después de orar. Como unos 10 días. O 15 días. Ya me sentí. Pues ya. Fuerte. Valiente. Y me fui. Y chequeé el carrito. Le levanté la tapa. Y pa. Estaba todo chamuscado. Los cables eran como un chicharrón largo. Así. Y. Y. Dime. Dios. Señor. Me quedé mirando. Y luego. Dije. Yo. ¿Por dónde empiezo? Dios mío. Y bueno. Agarré. Y conseguí unas herramientas. Y saqué el alternador. Dije. Bueno. Voy a empezar por el alternador. Nací. Y yo muy. Optimista. Dije. Voy a sacar el alternador. Y me lo llevé. Y nos fuimos a un viaje. Allá. Juchitán. Oaxaca. Fuimos a predicar. Y yo llevé el alternadorcito del carro. Y le dije a un hermano donde nos hospedamos. De hecho. Él no era cristiano. Sino su esposa. Y. Le dije. A esta persona. Eh. El problema que me había pasado. Y que me acompañara la refaccionaria. Para empezar a preguntar. Cuánto valía. El alternador del carro. Entonces. Él me llevó en su carro. Y allá en la refaccionaria. Pregunto. Y me sorprendí. Estaba caro. Y cuando me dieron el precio. Me salí de la refaccionaria. Y me quedé. Parado así afuera. En la puerta de la refaccionaria. Mirando para afuera. Y me vio la cara triste el hombre. Y se fue detrás de mí. Y me tocó el hombre. Y me dice. ¿Te gusta mi carro? Y ahí estaba su carro. Y lo que debía de su carro. Le dije. Está muy bonito. Su carrito. Me dice. Te lo regalo. Me lo quedé viendo. ¿Qué? Y se te regalo un carro. Yo quería abrazar y besarlo. Me dice. Me va a dar uno. Va a pensar que soy del otro lado. Porque el hombre no era ni cristiano. Aleluya. Tenía ganas de ir a orar. Hermano. Y me abrazé. Y le dije. Gracias. Aleluya. Santo Dios. 40 días llevaba orando hermano. 40 días. Orando y diciéndole. Señor. Yo lo perdono a este hombre. Lo perdono. Lo perdono. Y lo perdono. Y cuando yo lo vea. Señor. Que yo sienta deseo de abrazarlo. Y no de. Entonces hermano. Me dice el hombre. Dice. Vamos a la casa por los papeles. ¿Cuándo se regresan? Y todavía no hemos regresado. Pero fui y hablé con ella. Y le dije. Nos vamos hoy. ¿Verdad? No. Dice la hermana. Todavía no es que. Dice el varón. Que me regale el carro. Y de una vez. Me lo quiere ir a dejar. Lleno de gasolina. Sí. Y dice. De una vez. Dice. Vamos a pasar por los papeles. Que lleno el carro de gasolina. Y yo mismo te lo llevo. Y será. Ciercín. Incrédulo el predicador. Y allá fuimos a su casa. Sacó la carpeta con los papeles. Y me dijo. Mire. Empezó su documento. Aquí está su factura. Ahí están los pagos de tenencia. Y hablé con la hermana. Y el grupo. Y que allá vamos. De regreso a Pijijiapan. Y pasamos a la gasolinera. Y él le llenó el tanque de gasolina. Y allá trae el carril. Y pues mire. Contento. El perdón. Que no podemos conseguir nosotros con el perdón. Pero si hubiera cerrado mi corazón amargado. ¿Dónde estaría hoy? Si hubiera cerrado mi corazón. Y hubiera actuado como un humano normal en la carne. Y hubiera yo hecho algo contra este varón. ¿Dónde estaría hoy? A lo mejor lo más seguro estaría en el infierno. Posiblemente él me hubiera matado a mí. Pero el Señor me dio una lección. Que no solo es de predicar. Sino también predica. Si pon en práctica. O lo que vas a predicar después. Tienes que vivirlo hoy. Tenemos que predicar muchas veces con él. Con la experiencia. Mi vida. Y un día después de no sé cuántos meses. Como dos meses. El varón se había descarriado. Y andaba en la droga. Y un día de repente. Tocan la puerta del albergue. Y era él. Ahí estaba parado. Bien drogado estaba el hombre. Y quedó tocando la puerta. Bien drogado. Y yo mismo fui a abrir. Le agarré la llave. Le abrí. Le dije. ¿A qué hora me sobra jamás? Y lo hice pasar. Y lo llevé a la oficina. Y entró el compastor conmigo. Y me dice. Lo que vas a hacer. Hágalo de una vez. Como lo dijo Jesús a Judas. De una vez. Aleluya. Y ahí lo vi al varón en la oficina. Y le dije. ¿Sabes qué? Con lo que pasó. Le dije. Si Cristo no estuviera en mi corazón. Yo como humano hubiera hecho tal cosa. Pero ¿sabes una cosa? Le dije. Dios me enseñó a perdonar. Y hoy te digo que te perdono de corazón. Y no tengo resentimiento ni rencor contra ti. Y lo abracé. ¿Y sabe qué? Se puso a llorar. Le tocó el Señor su corazón. Y me abrazó. Y se puso a llorar. Y oramos allí. El pastor agarró. Y nos oró. Y a zapá. Lleonó mi corazón. Y él se rehabilitó otra vez. Se quedó. Y se restauró. Su vida. Porque él sintió el amor de Dios. A través del perdón. Y Dios restauró. Su vida de nuevo. Y él salió a predicar otra vez. Bendito. El nombre. De Cristo Jesús. Aleluya. Que bueno es Dios. Pero Dios sigue. Y continúa todavía. En el proceso. Porque entramos en un proceso. De transformación. El carrito que Dios. Ya me había regalado. Ahí estaba paradito. Ya. Ya le habíamos orado. Lo habíamos surgido. Y el otro carro. El chamuscado. Al que me regaló el carro. Dice. Si quieres me lo llevo. A ver qué hago con él. Lléveselo. Y se lo arrastró. Y se lo llevó a Juchita. Y cuando este varón. Que había quemado el carro. Se rehabilita. Y ya está otra vez. Trabajando en la obra de Dios. Dios ya lo había restaurado. Un día me llama mi pastor. Y me dice. Quiero hablar contigo. Y yo entré a la oficina. Y le dije. ¿Y qué pasó? Dice. De parte de Dios. Te digo algo. Ustedes van a salir a un viaje otra vez. Te vas con el Manamar. Y te vas con Culano. Y con su Tama. Bueno. Van a tardar. No. Esa vez me dijo. Te vas conmigo a México. Y vamos a dar una conferencia. Allá en la Ciudad de México. Y me dice. Te vas conmigo. Vamos a llevar la camioneta. El albergue. Pero. Ahí estaba el pero. Tu carrito. Que Dios te dio. El que está ahí afuera. Y yo tocándome la llavecita. Del carrito. Ajá. ¿Qué pasó con él? Se lo vas a prestar al hermano. Que te quemó el otro. ¿Cómo? Pero ¿por qué a él? ¿Por qué no a otro? A ver. Dios sigue probando tu corazón. A ver si de verdad perdonaste. O la madre. De lenguita. Dice. Se lo vas a dar. Que él se vaya con el grupo. Y tú te vas conmigo. Santo Dios. Y ahí como el camaleón. ¿Verdad? Me puse verde. Morado. Amarillo. Rosado. Dice. Señor. ¿Qué hago? Y me quedé un ratito pensando. ¿Está bien? Dice. Si es de Dios. Vas a aceptar. Si no. Le dije. Está bien. Con dolor saqué la llave. Y le dije. ¿Dónde está el hermano? Aquí está la llave. Vayan en paz. ¿Sabes? Y. Me fui con mi pastor. Nos fuimos a México. Trabajamos a dar como unos 17 días más o menos. Casi un mes. Y cuando regresamos. Como a los dos días de haber regresado. El varón que se llevó el carro con otro grupo. De hecho andaba la hermana Mari que está allí. Ella la que está allí es testigo. Pero no testigo de Jehová. Es testigo de que ella se fue con él. Así fue no hermana Mari. Ella se fue con el varón en el grupito. En el carro. Allá se fueron. A los dos días que nosotros regresamos de México. Me vuelve a hablar el pastor en la oficina. Y me queda viendo. Y le dice a otro hermanito que estaba ahí. Se nos digo sentado o parado. Vamos. Ay. Y otra vez mirando dónde está el baño. Santo Cristo. Le dice. Le dice el otro. Sentado papá. Ay. Y una vez poca que me suero. Y me siento. Y le digo. ¿Y ahora qué pasó? Dice. Es que mira. En el nombre de Cristo. Creo que hasta oró primero. Va a decirme. Dice que me acaban de avisar. Dice que. Ay. El hermano que se llevó tu carro. ¿Qué le pasó? Se acaban de accidentar. Y yo diciendo. ¿Qué le pregunto primero? Si está bien el carro. O están bien ellos. A ver. Ay. Dios. Le dije. ¿Y cómo están ellos? Pero yo quería preguntar. ¿Cómo está el carro? Me dice. Hasta ahorita no sabemos. Dice. Habló un pastor. Diciendo que los fueron a levantar allá. Y que creo que la hermana Mari. Sí. No hallaba el norte ni el sur. La hermana que está ahí. A ver. Quedó desorientada. Dice que así daba vuelta. ¿Para dónde está? Santo Cristo. Dije yo. Si así es. Bueno. Ya el carrito. Ya lo destripó también. Este grato. Dios mío. Le dieron una fachada al pobre carro. Hermano. A ahorrar otra vez. Señor. Lo perdono. Lo perdono. Hermano. Igual que hizo con el otro carro. Regresó del viaje. Lo trajeron en el carrito. Ahí lo estacionó. Y como el otro. Ahí lo dejó. Se olvidó de que el carro necesitaba que lo arreglara. Así como lo ven. De qué manera Dios va a probar muchas veces nuestro corazón para moldearlo. ¿Qué es lo que Dios va a utilizar para enseñarte el perdón? A lo mejor te ha fallado tu esposa o viceversa te ha fallado tu esposo. A lo mejor nuestros hijos han hecho cosas que a nosotros nos ha dolido tanto. Que a veces decimos no puedo perdonar. A veces sucede así. Que nuestros hijos, nuestras hijas se casan con alguien. Y que nosotros como padres no aceptamos, no queremos. Y en nuestro corazón que hay coraje, odio y rencor. Y no aceptamos. Y no podemos ver a esa persona porque lo que nos da ganas es de sonarle. Y apretar el esposo también como aquel hombre le apretó. Y nos cuesta decirte perdono. Oiga lo que cuesta amar cuando alguien te hace algo. Ah, amar así al que te ama es fácil. Por eso digo Jesús. Es fácil que saludes al que te saluda. Es fácil que bendigas al que te dice. Dios le bendiga hermanita. En la tarde le invito a una tostada así hermana. Como te amo hermana. Porque le echas aguacate a la tostada. Y bastante. Pero si te hiciera algo. ¿Será que harías lo mismo? Te pararías y atrasarías a la hermana que te ofendió. Y le dirías hermana. Como te amo a pesar de que me la paso con diarrea por ti. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Acaso? Si usted que está aquí le ha fallado a su esposo. Un ejemplo. Usted cuando le falló a su esposo a los días que usted lo recibe en casa otra vez. Lo abraza de la misma manera. Y le dice te amo igual que cuando te conocí. Seré yo maestro. Si usted tiene a su esposa aquí. Y su esposa le ha fallado de alguna manera. Usted la recibió de la misma forma que cuando se la llevó la primera vez. Ay mamá. Hay mucho silencio en esta sala. Hable con calle para siempre. Como es de difícil el perdón. Pero es algo que Dios nos exige. Porque Él dice si tú no perdonas yo tampoco. Punto y final. Ay Dios sabe. Ay Dios sabe que yo así soy. Dios sabe que yo soy débil. Dice el Señor. Ay sí chiquitito. Y sabes también yo no perdono así. Hijo de hermano. Tenemos que llegar a un momento donde nos vamos a enfrentar. Con la pared. Y ahí es donde tenemos que reaccionar. No va a ser fácil. Claro que no. Obvio que no va a ser fácil. Es difícil. El perdón. Ya me pasé de tiempo. Mateo 5.23 y 24. Por favor. Y ya nos vamos a ir retirando. Aleluya. Mateo capítulo 5. 23 y 24. ¿Quién vive? Vamos a ir hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que es de difícil. Dice. Por tanto si traes tu ofrenda a la tarde. Allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Puede ser que hable secularmente. Cuando traes una ofrenda. Traes una primicia. Traes tu diermo. Traes unas flores. Traes no sé. ¿Qué es lo que traes? O nuestra ofrenda personal. Nuestra alabanza. Y nuestra adoración. Es fácil venir y pararnos o arrodillarnos allí. A cantar. A adorar a Dios. La pregunta es. ¿Cómo viene nuestro corazón? Dice el Señor. Si alguien tiene algo contra ti. O sea si estás enojado. Estás con alguien así. Dice. ¿Sabes qué? Levántate. Y ve y pide perdón. En otra ocasión. Jesús dijo. Cuando estés orando. Y te acuerdes de que alguien tiene algo contra ti. Perdona. Perdona cuando estés orando. Por eso a veces estamos orando en un día. A lo mejor a veces estamos en casa. Estamos orando. O la persona no está aquí. Y estamos orando. Y de repente pasa en nuestra mente. La persona que nos falló. Que nos ofendió. Y ahí levantamos nuestra mano. Y decimos. Señor. Perdóname por airarme. Por enojarme. Contra fulano de tal. Yo perdono a esa persona. En el nombre de Jesús. Y cuando yo la vuelva a ver. Señor. Que no haya indiferencia. Que yo la vea de la misma manera. Porque decimos. Ah si te perdono. Pero ya no es lo mismo. Ya no va a ser igual. Ya te voy a ver de otra manera. Ese no es perdón. Porque entonces no ha sanado el corazón. El perdón es que el corazón va a quedar sano. Y cuando vemos a la persona de nuevo. Haz de cuenta que nada ha pasado. Que todo sigue igual como al principio. Pero podemos nosotros llegar a ese nivel de perdón. Pues es ese nivel de perdón que Dios exige de nosotros. El verdadero perdón es aquel que Dios nos da. Que no se acuerda nunca más de que le fallaste. Él no te va a recordar el pecado. A veces nosotros nos fallamos. Y nos damos. Es que cuando me acuerdo lo que me hiciste. Ay. Me he dado tanto un coraje. ¿Alguien le ha pasado así? Dígalo. No tenga pena. ¿Alguien le ha sucedido que cuando se acuerda lo que le hicieron. Dice. Ígule. ¿Para qué me acordé? Hay muchos matrimonios que están batallando. ¿Verdad? Porque de alguna manera se han ofendido. Y yo creo que de alguna manera nosotros nos ofendemos. Dice en Santiago. Que si alguien nos ofende con palabra. Entonces es una persona perfecta. Un varón perfecto. Pero yo creo. Dice Santiago. Que todos ofendemos con palabra. ¿Alguna vez has ofendido a tu esposa, a tu esposo? Obvio que sí. Hemos ofendido a nuestra pareja, inclusive a nuestra esposa, a nuestro esposo. Nos hemos ofendido. Claro que sí. Y a veces hay problemas en el matrimonio. Porque la persona está recordando lo que sucedió en el pasado. Y no hay paz en el corazón. Y obvio no hay paz en el matrimonio. Es un matrimonio como el demonio. No hay paz. Solo hay plento. Hay enojo. Hay ira. Hay golpes. Hay gritos. Hay maldiciones. Porque la paz es la que va a traer en nuestro corazón esa fortaleza. Para no estar recordando lo que nos hicieron. Porque cuando nosotros perdonamos. Se borra definitivamente lo que nos hicieron. Y así como nosotros queremos que nos perdonen. También nosotros debemos de perdonar. Porque nosotros somos buenos para exigir. Ay, que me perdone. Pero cuando nos toca a nosotros. Decimos, ay, que Dios lo perdone. Pero yo no. He escuchado así cristiano. No va a creer que me dan. Cristiano. Que lo perdone Dios, pero yo no. O sea que soy mayor que Dios. Eso es lo que quiero decir. No. Él dice, si te acuerdas que tienes algo contra alguien. Si usted aquí en la iglesia. Usted tiene algo contra alguien. Y si usted se muere así. ¿Usted cree que va a entrar al cielo? Termino con esto. Escuchaba un testimonio la vez pasada. Bastante fuerte el testimonio. Y esta persona que estaba contando el testimonio. De que Dios la había llevado al infierno. En un viaje. Para que ella viera en realidad el lugar que le correspondía. Porque esta persona pensaba que tenía el cielo ganado. Por las obras que hacía. Por todo el trabajo en la obra de Dios. Y porque Dios la había llenado de la unción. Y del poder. Y los enfermos sanaban. Y había milagros. Y Dios obraba poderosamente. Esta persona pensaba. Que por todo lo que ella hacía. Y lo que Dios hacía en ella. Ella ya tenía el boleto comprado. Y ya su casa ya estaba lista. Y en el cielo. Y un día preguntándole al Señor. El Señor la llevó al lugar. Donde le dijo. Este es tu lugar. ¿Y sabe dónde la llevó? Al infierno. Y allá estando en el infierno. Vio muchas cosas. Dios le dijo muchas cosas. Pero una de ellas. Y al punto que voy. Dice que caminando allá. En el infierno. Entre los lamentos y gritos. De la gente que estaba allá. Siendo torturada. Dice que una mujer. Entre una. Entre una niebla. Así se apareció. Entre el lujo. Allí en el infierno. Gritando y suplicándole al Señor. Que le ayudara. Y la sacara de ese lugar. Aunque sea un segundo. Y cuando la vio. El Señor. Dice que le dijo a ella. ¿Sabes por qué está esa mujer aquí? Dice ella. Esa mujer que ves allí. Dice ella. Fue mi sierva. Ella predicaba. Ella logró hasta caminar en el aire. Ministrando a los enfermos. De tanta unción. Que yo le había dado. Dice que el Señor le dijo. Usted no me cree a mí. Yo lo escuché. Y eso es lo que le estoy testificando. Pero ponga atención. Dice. Esta mujer. Yo la usé. De una manera. Y la llené del poder. Como nunca. Otra persona la había llenado. De tanta unción. Y le dijo a la mujer. Entonces. ¿Por qué está aquí? Dijo. Bueno. Ella fue engañada por su esposo. Su esposo le fue infiel. Con otra persona. Y. Y. A ella la llamaron. A que lo perdonara. Ella dijo que sí. Lo había perdonado. Pero con el tiempo. Dice. Ella. Le. Tenía ese odio. Ese rencor. Dentro de su corazón. Y un día. Dice. Airada a ella. Por lo que le había hecho su esposo. Compró una pistola. Le dio un balazo cuando estaba durmiendo. Y luego se dio un balazo a ella. Y le dijo el señor. Cuando el varón falló. Y ella le pidió. Y. 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 Le pidió perdón a ella. Dice. Dios. Lo perdonó a él. Cuando él se humilló. Dios sí lo perdonó. Y dice. Y él ahora está ya en mi presencia. Pero ella está aquí. Por dos cosas estaba ahí. Una por no poder perdonar. Y la otra por homicidio. A veces decimos que sí hemos perdonado. Pero puede que en nuestro corazón todavía. Hay una raíz de amargura. Y eso es lo que hoy. En esta mañana. Vamos a poner a cuenta delante de Dios. Y vamos a sacar delante de él. Y le vamos a decir. Señor. Todo aquello que esté en mi corazón. Contra alguien. Hoy lo saco. Quiero ser mí. Y que cuando salgamos de este lugar. Cuando nos levantemos de la oración. Nuestro corazón sienta la paz. Que nunca ha sentido. Desde que el odio entró al corazón. Y usted tiene alguien contra alguien que está aquí. O sea. Usted tiene algo contra alguien aquí. Y la persona está aquí. Levántese y vaya. Dígale. ¿Sabes qué hermano? Te pido perdón. Por lo que te ofendí. Te hice. O si usted tiene valor. Dígale. Perdóname. Porque estoy enojado por ti. Lo que dijiste. Me lastimó. Lo que hiciste. Me dolió. Y no he podido perdonar. Ese es el valor del cristiano. No es un valor mexicano. Ese es un valor del cristiano. Y no todos. No todos vamos a tener ese valor. Pero Dios hoy nos invita. A que pongamos en práctica. Y por obra. Ese mandamiento que perdonemos. Como Él nos perdonó. Ese es un mandamiento. Es una orden. Dios no le está diciendo si puede. Está diciendo perdón. Te está ordenando. Y me está ordenando. Muchas cosas han hecho contra nosotros. Que nos ha ornido. Es verdad. También nosotros hemos hecho. Y queremos que nos perdonen. Pero hoy es el turno. De nosotros. Aunque la persona haya sido la que nos ofendió. Y si ella no ha venido. Y a veces decimos. Ah. Pero es que ella tiene que venir a pedirme perdón. A veces nos ponemos orgullosos. Y decimos. No es que ella fue la que me ofendió. Él fue el que me ofendió. Que venga Él y me pida perdón. Pero el que va a comprobar. Que el verdadero cristiano. Soy yo. No Él. El que va a poner en práctica. La palabra del Señor. No es Él. Soy yo. El mundo no va a cambiar. Voy a cambiar yo. ¿Quién es el que va a cumplir? Yo. No voy a esperar. Que aquel venga. Aunque Él me ofendió. Pero mi corazón todavía me duele. Si viene lo perdón. Y si no. Si no viene yo voy. Ese es el verdadero cristiano. Si Él no puede yo voy. Porque yo sí quiero sanar. Ponte de pie. Yo sí quiero sanar. ¿Cuántas bendiciones a veces estamos deteniendo por la falta del perdón? ¿Cuánta gente enferma hay hoy en día por la falta del perdón? Hay mucha gente enferma hermano. Físicamente. Porque es el resultado de la falta del perdón. Muchas enfermedades de hoy en día. Son el resultado. De un corazón que no ha podido perdonar. Y las consecuencias se presentan en la carne y en el cuerpo. Si hay algo en tu corazón que no has podido perdonar. Venga Jesús. Y le vamos a decir en esta mañana Señor. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir con este abogado y este rencor en mi corazón. Porque me está lastimando. Hay muchos jóvenes que fueron lastimados. Por eso hoy terminan en la droga y en el alcohol. Muchos jóvenes. Que fueron heridos. Fueron violados en casa. Hay muchos jóvenes que sus padres los dejaron por ahí en Estados Unidos. Y terminaron violados en la calle. La mayoría de las personas que tienen problemas de homosexualismo, de violismo. Fueron que abusaron de su suficientes, de su joventud. Por el descuido de los padres. Y hoy odian a los padres. Hoy odian a las personas que les hicieron daño. Y no pueden todavía sacar eso de su corazón. Por eso se fueron y se refugiaron en el alcohol, en las drogas, en las adicciones y en las calles. Pero hoy Dios se está llamando. Para que vengas y le digas perdóname Señor. Porque la causa de la enfermedad es la falta de perdón. El corazón está enfermo. Y el cuerpo lo está mostrando con hechos. Las consecuencias se están presentando en un cuerpo enfermo. Hemos visto que las personas cuando piden perdón. Sana la enfermedad física también. Automáticamente. Y hoy Dios nos está llamando a liberación y sanidad interior. Y cuando nuestro interior sea sano. Entonces también nuestro exterior recibirá sanidad. Venga Jesús en esta mañana y dile Señor. No aguanto esta carga más. Ya no la quiero llevar. Hoy perdono a mi opresor. Hoy perdono a aquel que me hizo daño. Hay muchas personas, muchas mujeres que hoy en día dan testimonio. Y hay muchas que guardan en su corazón el daño que les hicieron cuando fueron niñas todavía. Y viven en problemas en sus matrimonios con sus esposos. Porque todavía hay algo en su corazón que no les deja ser feliz como mujer. Porque hay un recuerdo constante en su mente y en su corazón. De que alguien me hizo daño un día cuando era indefensa. Cuando no podía defenderse. Y ese daño está causando destrozos en su alma y en su vida y en su corazón. Si tu corazón no ha sanado. Venga Jesús. Si tú estés limitado. Y no tienes a quien no venga Jesús. Jesús está llamando. Porque Él quiere. Transformar o cambiar tu vida. Hacer de ti una mujer. Todo lo que no es diferente. No dejaremos al problema. Venga y no en el alma de Dios. Dígale Señor. Tú eres el único que puede sanar. No es necesitar que no es el medicamento. El que es sana. No ha visto el alcohólico. La lejana. 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 Dígale Señor. ¿Qué estoy? Lo que está en su lugar. Levante sus manos hacia acá. Por favor. Sigo invitando a alguien que quiera reconciliarse con Dios. Si te quiera reconciliar con Dios. Si estos últimos días y estas semanas. Estás alejando de Dios. Ya no oras. Ya no ves. Ya no buscas de Dios. Siente su diferencia por la iglesia. Por la palabra. Siente su diferencia por el trabajo. En la obra de Dios. Ven. Vamos a pedir al Señor. Que vuelva a llenar nuestro corazón. Le damos al Señor. En esta mañana. Y nos sentí nuevamente. Presentes. Y podamos decir. Como decía el salvista. Mi corazón y mi corazón. Le cantan al Dios vivo. Y podamos decir. Como el salvista. Decía una cosa. He levantado a la joven. Que estoy en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. Para contemplar la postura. Y vivir. Para deshidratar. En su santo. Amén. Si ya me deseo. En mi corazón. Y esta mañana. Dile Señor. No produce. Produce mi corazón. Ambre y sed. Produce mi corazón. Que deseo. Y adorarte. Vamos. Ambre y sed. Ambre y sed. Ambre y sed. Dígale al Señor. Ya no quieres ser indiferente. Ya no quiero vivir con indiferencia. Sala mi corazón. Dígale. Yo perdono a la persona. Dígale al nombre de la persona. Y hoy día me hizo daño. Dígale al nombre de la persona. Que hoy día me tiró su corazón. Y aún no ha podido perdonar. Dígale al Señor. Hasta aquí nada más. Hasta aquí nada más. Hoy quiero ser libre. Y si a usted le ha hecho daño. Dígale al Señor. Perdóname. Cuando me le hice a la persona. Por la novedad. Perdóname. Sé que he causado daño. Mi esposa. Mi esposo. Sé que he causado daño. Con mi boca. Con mis hechos. Con mis santos. Te pido perdón. Libera. Rompe las cadenas. En mi vida. Oh. Señor. Oh. Sí. Señor. Mis manos. Levantaré. Mis manos. Levantaré. Y su gloria. Toda. De. Yo voy a pedir a tu hermana Mari. Que por favor pasen un asentido. Pasa hermana. Por favor. Vigiendo la vida de los hermanos. Hermanas. Se ha venido al frente. Pastor. Apoyen. Ahora. Aleluya. Para que el Señor. En la obra. En cada hora de estas canciones. Oh. Jesús. Está cayendo. En tu mundo. Sienta hermano. Sienta. Como la presencia de Dios. Se está moviendo. Sienta. El toque del Señor. En esta mañana. Ahí está la presencia de Dios. Él está en este lugar. En el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estoy perdiendo de Dios. Siéntese todo. Y glorioso. De su presencia. Hoy es sano. Por la palabra. Hoy es que se la sana. Por la palabra. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Hoy es sano. Y libre su corazón. Diga. Perdón. Al que me ofendió. Perdón. Al que me lastimó. En el nombre de Jesús. Declárenlo con sus labios. Declárenlo con su boca. Y ustedes digan por la palabra. Porque la palabra nos hace libres. Que se dijo. Y claro seré. La verdad. La verdad no será libre. Se dijo. Deliroso. Y libertad. Seré verdaderamente libres. Hoy es libre. Hoy es libre. Hoy es libre. Hoy es libre. Oh, sí, Señor. Algo está cayendo a ti. Es tan fuerte sobre ti. Es fuerte, hermano. La presencia de Dios. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es la presencia de Dios. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Is la presencia de Dios. Mis manos levantaré. Minus levantaré. se manda toda la vida, todo lazo con la que venga por la palabra con la suerte de Cristo, son allá en la cruz del calvario allá en la cruz del calvario el llevó nuestras enfermedades y por su chaga fuimos curados el llevó nuestras enfermedades y por su chaga fuimos curados escargó el recurso con el pecado de todos escargó con el pecado de todos hoy somos libres por esta sangre de salvaje en la iglesia hoy somos santificados por la palabra hoy somos santificados por la palabra en el nombre de Jesús todo aquel que está viendo la gloria y escuchando la palabra eres libre por la palabra nadie más por la libertad de romper la cadena sino la sangre de Cristo Jesús derramado en la cruz del calvario venga Jesús, venga Jesús si tu corazón está atado si tu corazón todavía tiene cadenas del pecado de la falta del perdón hoy Cristo te hace libre hoy rompe la cadena el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios venga Jesús abre tu corazón a Él gracias mi Dios, gracias salve tu corazón enséñanos a perdonar enséñanos a amar como tú nos has amado tu palabra dice con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia Él no nos ha perdonado pero para perdonarnos Él te perdonó Jesús te perdonó pero Él también nos daba a perdonar aunque parezca difícil e imposible aunque parezca que no podemos perdonarnos aunque parezca que no podemos abrir nuestro corazón para perdonar y amar a nuestro enemigo hoy hoy es el día de poner en práctica la palabra hoy es el día de decirle a Jesús ya no quiero ser el mismo ya no quiero ser el mismo ahora quiero ser una nueva persona no no es que dura que mi corazón me pueda dar no importa lo que me hayan hecho mi corazón quiere amar mi corazón quiere ser como el tuyo quiero tener tu amor quiero sentir lo que tú sientes por las almas quiero amar las almas Señor como tú las amas como tú me amas a mí como tú me has perdonado yo también quiero perdonar a mi amigo a mi opresor a mi alzaño yo quiero amarle con toda mi fuerza y con todo mi corazón oh Señor Jesús sana el corazón de mis hermanos de mis hermanos de mis jóvenes que por muchas razones han venido a estar en la área esta mañana tú conoces las heridas hoy está en la área dile Señor cierra la vida de mi corazón dile Señor cierra esa herida de mi corazón Señor sánala dile Señor sánala sánala esa herida cierra la que esta mañana que no quede ni la siguiente dile Señor quiero ser sano Jesús Jesús me está preguntando déjame ¿qué quieres que haga por ti? dile quiero ser sanado quiero que mi corazón dile sea sanado en 1 de septiembre quiero que mi corazón regrese en paz a casa quiero amar como al principio a mi esposo quiero amar como al principio a mi esposa quiero amar a mis hijos a mi vecino a mi familia a mis hermanos y a todos aquellos que me han querido y me han asumado ya le quiero unir tu amor y el gore en mi corazón ahora le quiero unir libre para ti para que cuando tú vengas te puedas ser levantado en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret gracias 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 por la vida de los siervos de a Roberto por la vida de su cinto la vida de su esposa gracias gracias por toda su casa por la iglesia bendice esta iglesia sigue fortaleciendo que siga creciendo del número de almas que hay que ser salvas para la gloria de su nombre sobre toda necesidad para la construcción Señor de todo allá en el terreno que tú le diste a mi iglesia Padre bendice aquellos que con corazón humilde y sencillo ponen un grano de arena para que la obra siga caminando en el nombre de Jesús gracias bendice la vida de mis hijos ¿Cuál me ayuda, Señor, a mis hijos también? Mi esposa, mi matrimonio fortalece En el nombre de Jesús de Nazaret También, Padre, delante de presente